¡Suscríbete al canal! Y golpeaba rápido a estudiantes en este partido para mostrar su diferencia futbolística respecto del dueño de casa. Y aquí otro cabezazo, pero en este caso Cristian Zelay. La asistencia vuelve a ser de Leandro Benítez, hombre clave en este partido y con pelota detenida para establecer el 2 a 0 del equipo de Sabela. El campeón de América sigue por la buena senda. Por lo menos así lo demuestra este comienzo de campeonato. Gracias por ver el video.